Buenos días, en Lara les informamos otra vez sobre salud porque miembros del sindicato que agrupa a los trabajadores de ese sector anunciaron su respaldo a la protesta de los médicos por pago, insumos, seguridad, equipos e infraestructura en los hospitales. Sus directivos pidieron al ministro Francisco Armada recentralizar la nómina porque dicen que administrada por la gobernación tardan hasta tres meses en cancelarles sus compromisos salariales.